El secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, Bernardo Rojas, explicó que según estudios realizados por sus técnicos, desde 1989 hasta el 2011, año en que se produjo el último reajuste salarial, la pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora llegó al 25%. A raíz de esto, el salario mínimo debería ser superior a los 3 millones de guaraníes, según el sindicalista. Nuestros técnicos encontraron una pérdida del poder adquisitivo del 25.1%, que en guaraníes significa 415.000 guaraníes la pérdida, que si nos da eso el gobierno para compensar con el costo de vida, entonces sería el salario mínimo piso 2.100.000, lo que no significa que eso tiene que ser el salario mínimo. El salario mínimo tiene que estar, según nuestros estudios, sobre los 3 millones de guaraníes, que está en este momento ratificado eso por el estudio del PNUD. El salario mínimo, que actualmente es poco más de 1.600.000 guaraníes, ni siquiera alcanza para la alimentación de una familia, aseguró Bernardo Rojas. Y el propio estudio del PNUD dice que el salario mínimo no cubre ni siquiera la alimentación, porque se necesita 1.800.000 para alimentar a una familia tipo de 4 miembros. Como alternativas de solución, el sindicalista plantea la posibilidad de crear un instituto permanente del estudio del salario y del costo de vida, además de un reajuste salarial automático. Cuando se mueve la inflación hacia arriba, vamos a poner que haya una inflación del 1.5, el salario tiene que ser automáticamente reajustado en 1.5. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.